...de plan, por la velocidad de la luz, entre planta. A esta cosa, a esta cosa... ...esta cosa que es el grupo de fotones, se mide en moles, en moles de fotones, en moles de fotones sobre segundo. Esa unidad rara, ¿qué nombre creen que tiene? Moles de fotones por segundo. Excelente. Un mol de fotones es más o menos una cantidad grande. No es así como que uff, pero sí es un poquito grande. Comparativamente, o sea, la capacitancia, un farad de capacitancia es bastante, bastante. Un coulomb de carga es bastantísimo más. Pero, por ejemplo, un Henry de inductancia no es tanto. O sea, un capacitor, sí hay capacitores comerciales de un farad, pero son muy raros y caros todavía. Pero sí hay bobinas, sí hay bobinas de un género y de inductancia, y no son muy grandes. Entonces, lo mismo pasa aquí con un Einstein. Un Einstein va siendo más o menos el equivalente a 100 magnitudes con un género. O sea, sí es muy grande, pero no tanto. ¿Qué tanto? Bueno, pues, por ejemplo, se calcula que el Sol, del Sol a la Tierra, del Sol a la Tierra, al planeta Tierra, están llegando aproximadamente, Están llegando aproximadamente 8000 micromoles de fotones por metro cuadrado segundo. O sea, están llegando 8000 micromoles de fotones por metro cuadrado aproximadamente de luz hacia la Tierra. Entonces, no sé, pues, ya saben que 8000 micromoles son en realidad 8000 micromoles. O sea, que están llegando 0.008 Einstein por metro cuadrado de luz a la Tierra. Entonces, no sé de tanto de impresión. Entonces, este, ah, bueno, esto se representa con la letra I. Con la letra I. Todas las fuentes, bueno, ya para empezar con la presentación. Todas las fuentes de luz, todas las fuentes de luz, pues, van a emitir botones. Van a emitir un cierto número de botones. Y depende de, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los botones se dispersan radialmente. Entonces, necesito una medida, una medida de dispersión de, este, volumétrica de las sustancias. ¿Qué unidad de dispersión se utiliza? Para decir, algo se dispersa en cierto volumen o en cierta área del espacio. Cerca de la vaga. Si algo, si algo, a ver, vamos a hacer un spoiler a movimiento circular. Porque vamos a ver también, este, precipitar, vamos a ver centrifugación. Entonces, necesitamos también conocer movimiento angular. Entonces, supongan que están en la primaria. A ver, niños, este es un círculo. ¿Cómo calculo su perímetro? Pi por diámetro. ¿Y si quiero el radio? Pi por radio. 2pi por radio. ¿Y si es todo el ángulo? ¿Cuántos grados se está dando al liberador? Se está dando toda la vuelta. ¿Cuántos grados doy, si doy toda la vuelta? 360 grados. Sí, me encanta cuando dicen, ¡ay, mi vida, dió una vuelta de 360 grados! Pues quedaste igual. Pues quedaste igual. Bueno, entonces, este, 2 que divide a 360, que era pi por R, es igual a 180 grados. Cuando no conocemos el radio, entonces decimos que son radianes. Y entonces, de aquí sacas que pi radianes, pi radianes son 180 grados. Ajá. Eso significa que entonces, también aquí, ya de hoy, ya salió una cosa. ¿Cuántas veces cabe el radio? Este mismo radio, ¿cuántas veces cabe en el círculo? ¿Cuántas veces cabe en el círculo? ¿Ah? No, hombre. 6.28 veces, ¿no? ¿Qué pasó? No manché. Pero, ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando algo se dispersa en el área de una esfera? Si yo tomo un área, aquí, y quiero cuantificar cuánto se ha dispersado desde su origen. ¿Cómo le hago? Pues se está dispersando en el área de una esfera. ¿Cómo calculo el área de una esfera? ¿Eh? Es 4pi por radio al cuadrado. Ah, ¿qué pasó? Bueno. Entonces, resulta, resulta que, entonces, este, si yo tomo una esfera, si yo tomo una esfera de radio L, de radio L, y entonces, hago un cuadradito aquí, que es el radio al cuadrado, si yo tomo un radio al cuadrado aquí, o sea, este cateto mide un radio del lado, y también de altura tiene un radio, ¿cuántas veces cabe este cuadradito, que es radio al cuadrado a lo largo de la esfera? Pues, 4pi. 4pi. Y, entonces, cuando no conozco, cuando no conozco el radio al cuadrado, esto se dice que es 4pi estereo radianes. Los radianes se representan, bueno, el perímetro, el perímetro que hace un recorrido, es este, el ángulo, que es teta, por r. Aquí, estos se representan con sr. Entonces, el área de una esfera es 4pi, 4pi estereo radianes, por el radio al cuadrado. Entonces, un área angular, perdón, un movimiento angular se mide en radianes, una dispersión volumétrica se mide en estereo radianes. Entonces, estos estereo radianes se aplican para todo lo que se disperse volumétricamente. Por ejemplo, la luz, el sonido, cualquier concentración, yo pongo una gota de tinta en agua y se dispersa para todos lados, va a ser eso, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, todo se comporta de esta manera. Se supone que lo vieron cuando vieron teorías navegados, pero... Pero fue el primer semestre, ¿verdad? No, cuando vieron física de la energía... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!